a partir de este momento por FM noventa y dos punto cinco radio eco comienza la miel en tu radio desde ahora y hasta las nueve de la mañana un programa con toda la actualidad local nacional e internacional de la apicultura con muchas entrevistas informes noticias apícolas y la música que te gusta la miel en tu radio un clásico de los sábados con ustedes su conductor leandro frioli bienvenidos al programa la miel en tu radio edición número 162 contentos de estar acá una vez más transmitiendo desde casa eh acatando el aislamiento social y obligatorio eh cuidándonos eh cuidarte es cuidarnos entre todos eh y del otro lado eh en nuestra querida radio eco FM noventa y dos punto cinco eh en el detrás de los cristales simbólicos está el gran otra vez más eh Fabián Ruso para que todo salga como tenga que salir eh y para que vos puedas escuchar la radio de la mejor manera así que contentos de empezar un programa de transitar dos horas de apicultura y otras hierbas diría un viejo eh radianista eh también te cuento que nos estás escuchando vivo eh por la radio eco FM noventa y dos punto cinco y a través del internet y para el mundo por triple W punto eco noticias punto com punto ar también podés escuchar la retransmisión por esta misma radio en esta misma sintonía eh los lunes de trece a quince horas eh así que eh espectacular eh y muy contentos de empezar a caminar eh una jornada ardua una jornada intensa en términos periodísticos pero antes de eso antes de abocarlo a la información antes de que el tiempo nos diga que es tirano antes de todo eso voy a mandar saludos al Seba Girotti desde Mar de Plata Alberto Ritter desde Pigüé Salvador San Gregorio allá eh desde la la querida Neuquén eh allá del centro de Patagonia Norte del Inter referente que estuvo en los medios hace poquito eh lo tenemos haciendo facha ahí en los medios en un canal amigo a los amigos ahí Javier Forgar que estuvo haciendo una entrevista de polinización al amigo Antonio Roque Moreno de Formosa que le demo una muchísimas gracias amigo porque ayer me había olvidado de hacer la 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 discusión de las placas vía WhatsApp y me hizo acordar pero eh eso demuestra que no hay un robot detrás de esto sino que hay un grupete de personas que hacemos lo que podemos eh a veces estamos pasados y bueno se nos pasan las cosas así que agradezco a a a Roque ahí que que nos dio la mano y bueno a través de él le mandó saludos también a este la querida Andrea Ignace referente también de Formosa Antonio Marta Fabro eh un abrazo un saludo muy grande a Jorge eh a Jorge eh Cáceres eh de Santa Fe un abrazo también muy grande para él eh por los saludos así que bueno esos son los saludos que venimos recibiendo Osvaldo Zapata dice excelente programa y ahora vas a ver Zapatín lo que tengo eh y le vamos a a ver vaya despertando a Chaparro el productor que se duerme sábado tras sábado eh se ve que se va de asados eh el viernes porque Tapaqué es una república aparte pareciera y y se duerme y también le voy a mandar saludos Daniela Vena eh que ayer me comentó una una situación que venimos eh tratando en el programa anterior que es el tema de la circulación que están viendo cómo pueden hacer para trasladar las 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 reinas ¿no? que ellos viven de eso básicamente eh y están muy preocupados ¿no? están viendo la la forma de ver si se pueden escribir como transporte realmente la la situación es delicada en distintos puntos del país eh y bueno tiene que ver con esto que estamos viviendo una situación excepcional y hace que se tengan que tomar otro tipo de recaudos y otro tipo de trámites y a veces esos trámites dependen del lugar son bastante engorrosos entonces están buscándole la vuelta pero sí no dejan de estar preocupados si es un poquito lo que nos transmitieron y transmitimos a la audiencia y creo que en la preocupación de Daniel creo que hay muchísimos productores que se encuentran en la misma situación eh y bueno aquellos que nunca hicieron transubancia y piensan o quieren hacer transubancia le decimos bueno eh esperar hasta el año que viene y aquellos que lo hacen ver cómo se puede resolver paso a paso el tema de la circulación porque es un tema que preocupa y preocupa mucho eh eh así que bueno le dimos un tratamiento el fin de semana pasado con el querido este el querido este eh Lucas eh Martínez eh te cuento tenemos el comunicado del Cías sobre las declaraciones de Sada vamos a estar dando dos párrafos que me parecen importantes ya ya te los de para para ya ir restando info eh por aquí por aquí por aquí eh de toda la declaración después leer a la en la página de de la miel eh en tu radio pero dice bueno la mencionada eh comunicación la Sada señala que lamenta la presencia de reconocidos profesionales que participan como conferencistas de dicho ciclo quienes no comprendan que su presencia es un acto político que lesiona seriamente su credibilidad como investigadores no comprometidos con esos intereses este corporativos bueno alude hasta a esta frase textual sacada del comunicado de Sada me sorprende que quienes integran dicha institución está un poco la respuesta piensen que por participar de un evento exponiendo nuestras ideas perderemos credibilidad es evidente que tal hacer aseveración se realiza ante el total desconocimiento de las historias y los puntos de vista acerca de esta problemática que cada uno de los investigadores involucrados posee y por último eh es extenso yo estoy leyendo dos párrafos para 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 mencionar que hubo un comunicado y también para para hacer público el comunicado como como corresponde hemos puesto todas las voces aquí eh lo que quiero significar con estos ejemplos es que si somos tan estrictos y opinamos sobre las actitudes de terceros debemos siempre de ante todos considerar el accionar propio en mi opinión expresar nuestras ideas apoyadas en horas de investigación en eventos organizados por diferentes instituciones y empresas no nos hace cómplices de situaciones con las que venimos confrontando una vida entera eh esta es apenas un extracto eh por cuestiones de de tiempo no 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 se puede leer todo pero por lo menos lo más importante eh de lo que fue el comunicado de encías vamos a ver si si posteriormente podemos estar hablando con algunos de los integrantes eh sobre una respuesta que hacen pensada como organización a a a bueno a un repudio que que hizo Sada en en virtud de eh un webinar organizado por eh eh de Frankhofer Chile ¿No? Así que bueno nada eh las opiniones todas ahí las tenés y otra de las cosas que surgió como información del jueves a la tarde eh es el tema de la auditoría que hace el tribunal de la comisión europea a la política que ha hecho la unión europea valga la redundancia la comisión de la unión europea la política de conservación de la biodiversidad eh y bueno llega a la conclusión este informe de que básicamente no se respeta ninguno de los parámetros de de o que la política ha sido en términos generales ha sido ineficaz eh por más que hay un montón de acciones políticas realizadas en el marco de la unión europea dice la comisión ha optado por un enfoque coherente con respecto a la protección de los polinizadores silvestres de la unión europea identificamos carencias en políticas claves de la unión europea que aborda las principales amenazas para los polinizadores silvestres y consideramos que la iniciativa sobre los polinizadores no cuenta con las herramientas y los mecanismos para hacer frente dichas carencias ¿Qué quiere decir? Que los programas políticos que se utilizaron básicamente o por lo menos esto es lo que plantea la auditoría hecha por ellos mismos básicamente en la comisión europea han sido eficaces han sido relevantes para la conservación de los polinizadores valga una aclaración acá no habla de la abeja melífera si bien digamos no de la abeja melífera en términos productivos si bien la menciona como polinizador se refiere a la gran mayoría de polinizadores que hay dentro de el ambiente abejas todas solitarias abejorros avispas moscas mariposas polillas hormigas y demás y un dato interesante es que básicamente ellos hacen el positivo negativo fíjense a las abejas melíferas las consideran como polinizadores que ellos le dicen gestionado que no lo toman en cuenta pero dicen que es un elemento positivo en servicio de polinización y ven positivo la una transición hacia la agricultura ecológica y bueno como negativo todo lo que conocemos los efectos del cambio climático las enfermedades y plagas los productos químicos y contaminación las especies y exóticas invasoras el uso de la tierra y más bueno un informe extensísimo yo simplemente te estoy dando una pincelada y disculpa que sea así pero lo vamos a estar compartiendo en la mil en tu radio la verdad una verdadera digamos un verdadero documento para analizar y releer y pensar sobre todo en esto que nos preocupa a todos los que hacemos apiculturas que es el tema de garantizar conservar un ambiente diverso ecológicamente porque eso y está demostrado científicamente no lo dice leandro frígoli sino que está demostrado científicamente nos da una seguridad alimentaria que esto quiere decir productos de mejor calidad de mayor pesos y más ricos salió un eslogan al final pero bueno eso es todo y también como central de la jornada y de esta semana que se viene 3 al 17 de julio semana de la apicultura webinar perdón organizado por la gente de ecuador el ministerio de agricultura y agredería del ecuador donde participan personas que están vinculadas a la apicultura del ecuador como patricio almeida de la localidad pero también referentes a nivel internacional como de la fao austin siberman enrique de las carraúres va a estar participando presentando la propuesta sobre la importancia de la apicultura a nivel global la experiencia de la apicultura en la argentina familiar y campesina de chile y fíjense un dato de de hoy de ahora de de ayer a la noche no como la estrategia que ha utilizado la argentina ha servido en términos en términos básicamente en términos de de mejora a este gran fragelo que que bueno que se vive en todos lados que tiene que ver con que tiene que ver con el tema de ni más ni menos que la la parte de el fraude de la miel dice el informe de apibondia muestra el impacto del fraude de la miel sobre la apicultura de américa con pérdidas que se estima que superan los mil millones de dólares entre 2015 y 2019 el trabajo coordinado a nivel global está revertiendo el proceso y sobre todo este documento de apibondia pone en valor el trabajo organizado de la argentina así que bueno felicitaciones a los actores que hacen posible esto en nuestro país y bueno datos información bueno estas jornadas es muy intensa participantes de agrosavia de ecuador también va a estar camino ruiz de la rea piccola de chile va a estar francisco rinaldi del conicet va a estar laura mesa hablando del impacto del cambio climático va a ver gente que trabaja en un plan de contingencia para el avispón asiático de oírsa la verdad que vale la pena que te subes a este webinar de ecuador son cinco días y cinco días verdaderamente intensos y bueno por último todo lo que tiene que ver con el seminario de 14 de julio que se va a dar de apiterapia diagnóstico visual en base a la medicina tradicional china y asurvédica por el doctor stefan están 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 así y jose cabrera la fitoterapia según la medicina tradicional en china bueno eso es todo lo que tenemos en términos informativos también agradecer a la revista apicultura sin fronteras que bueno nos publicita ahí de forma generosa y a espacio a pico la fernando esteban y a todos los amigos tengo que vamos que estoy pero zarpado en tiempo bueno algunos de agradecer a los que nos retransmiten radio en etape fm 88.9 de la ciudad de benito juárez www.oretape.com.ar radio chacra los viernes de 19 a 20 los sábados de 15 a 17 y los domingos de 15 y media 17 y media por www.revistachacra.com.ar saludar a los amigos de radio central ferroviaria fm 107.7 los miércoles de 15 a 17 saludar a los amigos de mundo agropecuario en especial al amigo dardo smith consulten la página de mundo agropecuario está quedando hermosa ahí con información de última de último momento información de investigadores de grupos de investigadores del mundo vale la pena y vayan a la parte de apicultura que siempre tienen novedades la página de youtube de relac la radio del campo viernes de 7 a 9 lunes de 19 a 21 y martes de 13 a 15 al amigo carlos mortas a yori de zl radio oficial de ecuador radio negochea folclórica de pieles a la página web de apicula vainolati a interradio y en las plataformas que siempre estamos transmitiendo como this cloud ebooks spotify apple podcast google posca a los oyentes del grupo la vida en tu radio del grupo de whatsapp y bueno a todos los amigos fernando esteban mauro sechi gabriel salas alejandra confalieri david brillar ronando suárez quien vas a roxana cantieri su hijo lucas emiliano a juan cesario a saludamos a inter avaricente a los amigos de instagram a zorro 75 95 hacer a sada hiciera así sensual y a atilio roque que lo mencionábamos hoy de formosa moreno que me salvó las papas a la loma agropecuaria spr de twitter a quien más a gabriel aceitón violeta durruti y dos salidas de bolivia armando delgado fernández que me dijo muchas gracias el programa está muy bueno gracias a vos le agradezco a luca martínez que me mandó una public que va a salir sobre una campaña para que nos hagamos socios de sada también a sergio márquez a osvaldo zapata le mando un abrazo también a jocelyn atemi a gabino garcía de méxico un abrazo muy grande arriba altaverna y rodrigo vanus de aquí y todo por supuesto a la agencia de extensión rural de azul y tan propia para la jornada de hoy tenemos el panorama de noticias con noticias que algunas te la he comentado que han sido importantes para la jornada de hoy después en términos nacionales básicamente créditos que se han dado en santa fe que me parece importante resaltar que después te vamos a estar comentando la granista trotamundos entrevista alfredo cuya surtizos tecnista bombero y recartista de abejas urbanas en colombia nos va a estar comentando las actividades de rescate que hace colombia el cronista doctor b médico veterinario milio oficina va a estar hablando con un elaborador de cerveza de miel e hidromiel valor agregado para tu producción mariano ledesma de la plata básicamente el árbol el árbol de la cerveza que no se llama la empresa porque no voy a chequear por las dudas para no meter la pata después vamos a estar entrevistando a la doctora maría alejandra palacio de intaproapi hablando sobre lo que fue el webinar de experiencias de polinización de cultivo en el marco de un ciclo de charlas que viene dando intabalcarse ligadas a experiencias de fruti horticultura y por supuesto con la doctora de ciencias biológicas natalia bulasio de intaproapi sobre lo que fue la charla de sanidad apícola barroa y el pec así que bueno eso es todo lo que tenemos para hoy vamos a agradecer a los que hacen posible este programa el señor que se encuentra detrás de los cristales el encargado de la operación técnica y puesta en escena de este programa el señor de veces el señor fabián russo a la dj de las redes sociales y senadora de comunicación visual de este programa virginia cabalaro a las cronistas estrellas de este programa amelia torpizano de montevideo al mundo cronista total mundo la cronista de las abejas natalia garión la cronista este de españa francesa adriana salíba el cronista nicaragua josé gonzález ojeda el cronista doctor vi médico veterinario emilio fichini al productor de este programa pecutor y docente manuel chaparro a la co-conductora de este programa la querida lucy lozano y por supuesto a los locutores estrella de este programa y pedro ibarries y andrés chino medina y si hablamos de andrés chino medina hablamos ni más ni menos de una sección que crece todos los sábados hablamos el disco de cada sábado de la mano del troes mal embajador de la música de la miel en tu radio andrés chino medina bien grabando para la miel en tu radio próxima emisión bien para este sábado 11 de julio con este invierno que amaneciba haciendo honor a la estación no con mucho frío muy destemplado muy nuboso no viene nada mal y tomó un valor agregado si se quiere el cambio el acompañamiento musical del programa en este caso hemos elegido dado que en esta semana pasada se dio el cumpleaños número 80 ni más ni menos de ringo star qué decir el ringo star el baterista más popular más emblemático de la historia del rock si se quiere no porque tuvo la suerte la dicha más allá de sus condiciones y su talento que lo hacen merecedor de semejante puesto fue el baterista ni más ni menos que de la banda más conocida y más influyente de todos los tiempos en el rock que son los beatles claro está y con una carrera solista que lo trae hasta el día de hoy con su all star band no así que ringo star seleccionado por fabián ruso acompañará a la mina en tu radio y hay que decir que el festejo de su cumpleaños número 80 lo cerebro con un concierto a través de las redes con una particularidad dentro de sus invitados estuvo ni más ni menos que una agrupación de la argentina la orquesta escuela de chascomús que tocó junto ni más ni menos que ringo a estar a por macarney otro invitado de lujo y a otras figuras emblemáticas de la industria musical que compartieron el festejo del cumpleaños número 80 de ringo star en la mina en tu radio un lujito más ringo star alfa apicultura asesoramiento técnico sanidad nutrición insumos acopio de miel herramientas servicio de sala de extracción y fraccionado de miel para consultas técnicas y comerciales personalmente nuestra casa en calle erizando de la torre 950 en tandil al teléfono 0249 44 54 282 al correo electrónico info arroba alfa apicultura puntocom puntuar o a nuestro facebook alfa apicultura alfa apicultura apilab cuenta con una planta industrial renovada con el compromiso de operar de manera responsable garantizando la calidad de todos los productos veterinarios y promoviendo la confianza a nuestros consumidores finales en el plano internacional apilab tiene distribuidores en todas partes del mundo todo el personal de apilab concentra sus esfuerzos en un punto esencial en la satisfacción del cliente consulta e informes por nuestros productos al 0 810 triple 3 89 17 o en nuestras redes sociales apilab es sinónimo de calidad y confianza todo lo que tenés que saber a toda hora y en cualquier lugar www.econoticias.com.ar hace más de 80 años los apicultores argentinos creamos una entidad civil y sin fines de lucro que trabaje por y para los apicultores intentando buscar soluciones a los problemas del sector capacitándonos representándonos y difundiendo nuestra actividad tanto en la argentina como en el mundo sada siempre estuvo ahí y hoy sada te necesita más que nunca ayudanos a seguir escribiendo la historia si ya fuiste socio volve si nunca fuiste socio sumate necesitamos de tu participación y de tu apoyo económico por menos de dos kilos de miel por mes vos nos ayudas a continuar la historia sumate ahora por teléfono o whatsapp al 54 9 11 31 43 49 64 o por mail a informes arrobasada.org.ar el instituto nacional de tecnología agropecuario INTA es un organismo estatal descentralizado con autarquía operativa y financiera dependiente del ministerio de agroindustria de la nación fue creado en 1956 y desde entonces desarrolla acciones de investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor regiones y territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país en nuestro territorio tiene la estación experimental agropecuaria cuenca del salado que incluye la agencia de extensión rural azul en avenida presidente perón 1015 de lunes a viernes de 8 a 16 horas compañía inversora platense sociedad anónima para sus marcas cipsa jona y de miel convencional y cipsa bio de miel orgánica compramos miel todo el año al mejor precio del mercado cipsa jona y calidad cumplimiento garantía de futuro todos los sábados se realiza la feria de microemprendedores del productora y consumidor paseo de compras cervantes impulsado por la asociación civil cervantes la municipalidad de azul y el programa pro huerta inta air azul en el marco de la economía social y solidaria la feria cuenta con un stand de indumentaria panificados, pastelería, artesanías en general mermeladas, dulces y bebidas artesanales hilados y tejidos también se encuentra el grupo de huerteros orgánicos de azul estarán presentes con su stand para ofrecer al público su producción de frutas y verduras de estación plantines, aromáticas, plantas de interior y jardín cactus y grasas huevos de campo productos regionales de cuyo y quesos caseros a precio justo la feria se desarrolla todos los sábados en la vereda de 25 de mayo y san martín en horario de 9 a 13.30 horas estimado apicultor usted puede integrarse a nuestra cadena de valor envíenos su inquietud a consultas arroba nexcosa.com.ar o hacer que sea uno de nuestros representantes comerciales tenemos muy buenas noticias para usted la empresa la empresa Bairolati Sociedad Anónima tiene 40 años de experiencia y está al servicio del apicultor la tienda apícola online de Bairolati donde podés encontrar todo lo que necesitas para tu trabajo diario en el apiario en 72 horas entregamos el producto en tu domicilio visitanos estamos a un clic de distancia en www.bairolati.com.ar monitorear y controlar la langosta es una tarea de todos si sos productor apícola en una zona afectada por la plaga de langostas recordá que los productos utilizados en los controles pueden afectar tus colmenas ingresando en alertas sanitarias dentro de la web del organismo podrás identificar las zonas en las que se realizan y qué medidas tomar para prevenir daños para saber más ingresá en www.cenasa.gov.ar monitorear y controlar la langosta es una tarea de todos en la mañana de sábado la miel en tu radio acompañando tus sentidos con mirada reflexiva y compromiso colectivo la miel en tu radio hace diferencia en el éter panorama de noticias apícolas y otras hierbas toda la noticia de apicultura en el ámbito local, nacional e internacional en el ámbito local, nacional e internacionales europa se pospone noveno congreso de apiología para el 2022 los comités organizadores locales y científicos de noveno congreso de apiología debido a la situación del COVID tomaron la decisión de posponer hasta septiembre del 2022 queremos agradecer a todos los colegas que ya se han registrado y enviado resúmenes por su confianza las tarifas de registro ya pagadas seguirán siendo válidas y cualquier consulta en nuestra página web que vamos a estar atendiendo e informando sobre estos nuevos cambios Europa los auditores consideran que el efecto de las medidas de la Unión Europea para frenar el declive de los polinizadores silvestres ha sido limitado según un nuevo informe del Tribunal de Cuentas Europeas las medidas de la Unión Europea no garantizaron la protección de los polinizadores silvestres la estrategia de la Unión Europea con la política agrícola común sobre la biodiversidad hasta 2020 ha resultado en gran medida ineficaz para prevenir su declive ya que no contienen requisitos específicos para la protección de los polinizadores silvestres y de hecho la legislación de plaguicidas de la Unión Europea es una causa principal de la pérdida de los polinizadores silvestres Francia Comprender por qué el flujo de miel colapsa en Córcega el presidente del sindicato de miel de Córcega OAP Meleni Córcega Denis Casalta dijo que la producción de miel ha sufrido una caída constante debido entre otros factores a la barroa antes se cosechaba alrededor de 40 kilos de miel por colmena por año y desde 2010 el rendimiento ha disminuido constantemente en un porcentaje amplísimo más del 50% Ucrania Cámara de Comercio de Industria y el gobierno asigna 150 millones para apoyar a la industria de la apicultura el gobierno asignará 150 millones de Iribnia para apoyar a la industria de la apicultura en Ucrania se ha introducido el apoyo a la apicultura por primera vez este año en este lugar el desarrollo de esta industria ayudará a aumentar el número de colmenas industriales introducirá la trazabilidad de origen de los productos apícolas y mejorará la calidad y competitividad en los mercados nacionales y extranjeros felicitaciones al gobierno de Ucrania que apoya al sector apícola Esparida convocatoria al séptimo concurso de fotografía foto apicultura calier el concurso consta de dos categorías una centrada en apicultura y la más concretamente en la abeja apis perifera ibérica y otra basada en la sanidad apícola manejo insectos y polinizadores se otorgarán tres premios un drone houseband sino gps una cámara gopro giro 5 y un trípode manfrotto podrá participar en el presente concurso cualquier persona física o jurídica residente en España y Portugal atendi el plazo de recepción de fotografías será hasta el 31 de octubre del 2020 para más información en www.fotoapiculturacalier.es Estados Unidos Apicultura Mercado 2020 el objetivo del estudio Mercado 2020 es definir los tamaños del mercado de diferentes segmentos y países en años anteriores y pronosticar los valores para los próximos cinco años el informe está diseñado para incorporar aspectos cualitativos y cuantitativos de la industria apícola con respecto a cada una de las regiones y países involucrados en el estudio además el informe también proporciona información detallada sobre los aspectos cruciales como los factores impulsores y de restricción que definirán el crecimiento futuro del mercado de apicultura bellísimo el informe lamentablemente hay que pagar para obtener toda la información pero por lo menos la DJ de las redes sociales le va a mostrar la página y si les interesa lo pagamos entre todos y después compartimos la información pero la verdad de la belleza es esa que para tener detalladamente esta simulación a cinco años hay que ponerse el salvador la apicultura la apicultura en las zonas cafetaleras del salvador para contribuir a proteger la biodiversidad por medio de la polinización las autoridades en el marco del programa centroamericano de gestión integral de la roya del café trabajan en fortalecer las capacidades de productores que poseen sistemas diversificados de café en conjunto con la apicultura que ofrece un impacto en la sostenibilidad ambiental y productiva del cafetal bienvenido a esta simbiosis de los productores de café y apicultores que podríamos llamar café apicultor por ejemplo Ecuador Ecuador el webinar con expertos en la semana de la apicultura de 13 a 17 de junio se desarrolla el ciclo de conferencias de webinar en el marco de la semana de la apicultura de Ecuador donde se abordará la importancia de las abejas meliferas para la seguridad alimentaria y se entregan información técnica para mejorar el proceso productivo apícola en la región básicamente se va a hablar de muchísimos temas de interés así que a estar atenti en representación de la interproapi la regla participa el ingeniero agrónomo Enrique de Azcarrabure con la importancia de la apicultura en el mundo el 13 de junio 40 a 10 y 10 minutos básicamente es un tiempo acotado pero se puede desarrollar tranquilamente una buena idea así que vamos a estar atentos esta semana a lo que va a ser en el webinar de la semana de la apicultura en Ecuador Chile expertos en apicultura entregarán claves para profesionalizar y volver sustentable esta actividad en la América el próximo 14 del 7 a las 12 y media hora Argentina se desarrolla una charla más sobre la polarización de cultivos en la apicultura de Chile en la cual expone Sharon Rodríguez investigadora del área de agro de Vanhoeffer Chile en la cuarta fecha del ciclo de webinar donde participa con la charla de aporte del paisaje agrícola a la producción sostenible de fruta en Chile una interesante experiencia para prestar atención y para visualizar a ver que se está haciendo con respecto a la polarización en Chile Nacionales San Juan octava edición de la semana de la miel con motivo de llevarse a cabo la octava edición de la semana de la miel en San Juan se llevó a cabo la charla a través de Zoom de Sanidad de la Colmena Barroa y Escarabajo de la Colmena el viernes 3 de junio a las 10 que vamos a estar hoy hablando con Natalia Abulacio que fue la expositora de Inter Rafaela con un gran barco de público con una variada participación e interesantes preguntas también yo estuve participando de esa charla Zoom y ayer a las 10 se habló sobre la miel de salud también para el ambiente las expositoras fueron Julia Aztegniano de la Universidad Nacional de Córdoba Mariana Laura la signó del IntiPaf Región Cuyo por último se compartió en unos videos de YouTube para sumar miel a tus comidas podés verlo una receta de aceititas con miel en el canal de YouTube de Ita Mendoza San Juan Santa Fe otro emprendimiento empresarial en plena pandemia inauguró el almacén productos regionales y delicates en tres empresas locales abrieron una nueva propuesta comercial en Ceres el almacén pondrá toda la línea de lácteos Cerlac Fiambres Paladini y miel pura de Cosar y vinos espumantes de la familia Audicio tres empresas locales decidieron combinar queso Fiambres y miel pura para apuntalar un nuevo emprendimiento de eso se trata el almacén productos regionales y delicates este lugar emplazado en el centro de la ciudad de Ceres propondrá a sus clientes toda la línea de lácteos Cerlac convertida en una boca de expendio directa minorista de productores de la láctea Ceresina Fiambres Paladini del empresario Ezequiel Roberto y miel pura de abejas de la cooperativa Cosar del grupo que integran los productores locales Santa Fe Sunchales adhirió a la ley provincial que regula la actividad pícola en la última sesión ordinaria el consejo municipal en pleno aprobó la ordenanza número dos mil ochocientos cuarenta y uno por medio de la cual se establece la adición de Sunchales a la ley provincial trece mil ochocientos setenta de promoción protección y desarrollo de la actividad pícola en toda la provincia de Santa Fe la norma declara de interés municipal el desarrollo de la apicultura como actividad económica agroindustrial y productiva esencial para preservar la biodiversidad y deberá efectuarse un relevamiento determinando con precisión la ubicación de los apiarios existentes en el distinto de Sunchales y un registro de todos los componentes de la cadera apícola productores sala de extracción acopios producción y proveedores de insumos apícolas entre otros Santa Fe entrega de aportes de la asociación regional del departamento de castellanos el presidente de la asociación regional para el desarrollo del departamento de castellanos Sebastián Rancaño mencionó la entrega de 27 créditos a emprendedores de localidades del departamento castellanos el monto de la entrega alcanza los 2.000 millones de pesos argentinos aproximadamente y fueron distribuidos a 27 emprendedores dentro de los cuales se encuentra el sector apícola entre otros mar del plata ciclo de charla virtual ciencias abejas ayer a las 18 y media se desarrolló con un buen barco de público más de 700 vistas tiene reproducciones hasta ayer a la noche por lo menos en el marco del ciclo de ciencias de abejas organizados por encima la charla sobre los linajes de las abejas con el doctor leonardo por reinidencia la transmisión online fue en la página de facebook del centro de investigadores en abejas sociales de la universidad nacional de mar del plata locales azul curso virtual de mujeres apícolas el próximo 17 de 7 de 9 a 11 continúa el curso de mujeres apícolas de manera virtual en la plataforma zoom el responsable técnico del curso soy yo que les habla de soy de Inta cuenca de ensalado de Inta Azul el evento lo organiza reina de corazones de azul solidario Inta Proapi y la agencia de azul esperamos a todas las mujeres de azul en la zona consulta e informate en el instagram de miel reina de corazones y en el facebook de Inta Proapi Inta Azul e Inta Cuenca de Ensalado azul noveno concurso nacional de miel en el marco de la expo miel azul 2020 con el objetivo de promover y difundir la calidad integral de la miel entre productores y consumidores en Inta Proapi con la facultad de ciencias agrarias de la acción de Nesco el centro de apicultores de azul el ministerio de agricultura agraria y pesca de la provincia de Buenos Aires invita a aquellos productores apícolas con domicilios y apianos en la Argentina a presentar sus mieles al noveno concurso de mieles de la expo miel azul 2020 del Congreso Argentino de la Apicultura que no se hizo este año pero se siguen recibiendo las mieles que llegan desde distintos puntos del país a través de OCA eso es todo Fabián dejo todo en tus manos estas fueron las noticias en la miel en tu radio por la eco 92.5 Alfa Apicultura asesoramiento técnico sanidad nutrición insumos acopio de miel herramientas servicio de sala de extracción y fraccionado de miel para consultas técnicas y comerciales personalmente en nuestra casa en calle Elizondo de la Torre 950 en Tandil al teléfono 0249 4454 282 al correo electrónico info arroba alfaapicultura punto com puntuar o a nuestro Facebook Alfa Apicultura Alfa Apicultura Apilab cuenta con una planta industrial renovada con el compromiso de operar de manera responsable garantizando la calidad de todos los productos veterinarios y promoviendo la confianza a nuestros consumidores finales En el plano internacional Apilab tiene distribuidores en todas partes del mundo todo el personal de Apilab concentra sus esfuerzos en un punto esencial La satisfacción del cliente Consulta e informes por nuestros productos al 0810 333 8117 o en nuestras redes sociales Apilab es sinónimo de calidad y confianza Todo lo que tenés que saber a toda hora y en cualquier lugar www.econoticias.com.ar Hace más de 80 años los apicultores argentinos creamos una entidad civil y sin fines de lucro que trabaje por y para los apicultores intentando buscar soluciones a los problemas del sector capacitándonos representándonos y difundiendo nuestra actividad tanto en la Argentina como en el mundo Sada siempre estuvo ahí y hoy Sada te necesita más que nunca Ayudanos a seguir escribiendo la historia Si ya fuiste socio volvé Si nunca fuiste socio Súmate Necesitamos de tu participación y de tu apoyo económico Por menos de 2 kilos de miel por mes vos nos ayudas a continuar la historia Súmate ahora por teléfono o Whatsapp al 549-11-3143-4964 o por mail a informes arrobasada.org.ar El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario INTA es un organismo estatal descentralizado con autarquía operativa y financiera dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación Fue creado en 1956 y desde entonces desarrolla acciones de investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor regiones y territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país En nuestro territorio tiene la Estación Experimental Agropecuaria Cuenca del Salado que incluye la Agencia de Extensión Rural Azul en Avenida Presidente Perón 1015 de lunes a viernes de 8 a 16 horas Compañía Inversora Platense Sociedad Anónima para sus marcas Sipsa Honey de Miel Convencional y Sipsa Bio de Miel Orgánica Compramos miel todo el año al mejor precio del mercado Sipsa Honey Calidad, cumplimiento, garantía de futuro Todos los sábados se realiza la Feria de Microemprendedores del Productora y Consumidor Paseo de Compras Cervantes Impulsado por la Asociación Civil Cervantes la Municipalidad de Azul y el programa Pro Huerta Inta AER Azul en el marco de la economía social y solidaria la Feria cuenta con un stand de indumentaria panificados, pastelería, artesanías en general mermeladas, dulces y bebidas artesanales hilados y tejidos también se encuentra el grupo de huerteros orgánicos de Azul estarán presentes con su stand para ofrecer al público su producción de frutas y verduras de estación plantines, aromáticas, plantas de interior y jardín cactus y grasas huevos de campo productos regionales de cuyo y quesos caseros a precio justo La Feria se desarrolla todos los sábados en la vereda de 25 de Mayo y San Martín en horario de 9 a 13.30 horas Estimado apicultor usted puede integrarse a nuestra cadena de valor envíenos su inquietud a consultas arroba nexcosa.com.ar o hacer que sea uno de nuestros representantes comerciales tenemos muy buenas noticias para usted La empresa Bayrolati Sociedad Anónima tiene 40 años de experiencia y está al servicio del apicultor La tienda apícola online de Bayrolati donde podés encontrar todo lo que necesitas para tu trabajo diario en el apiario En 72 horas entregamos el producto en tu domicilio Visitanos Estamos a un clic de distancia en www.bayrolati.com.ar Monitorear y controlar la langosta es una tarea de todos Si sos productor apícola en una zona afectada por la plaga de langostas recordá que los productos utilizados en los controles pueden afectar tus colmenas Ingresando en alertas sanitarias dentro de la web del organismo podrás identificar las zonas en las que se realizan y qué medidas tomar para prevenir daños Para saber más ingresá en www.cenasa.gov.ar Monitorear y controlar la langosta es una tarea de todos Anoche cuando dormía soñé bendita ilusión que una colmena tenía dentro de mi corazón y las doradas abejas iban fabricando en él con las amarguras viejas blanca cera y dulce miel Antonio Machado en la miel en tu radio La mirada necesaria desde Montevideo al mundo Amelia Tor la cronista Trotamundos nos comparte su mochila colmada de nuevas experiencias voces y sonidos en la miel en tu radio y la cronista Trotamundos es así se la pasa viajando de acá para allá de allá para acá de acuyá como diría mi amigo bueno nada así estás viajando pero ahora no viajas para ningún lado porque está recluida en Chile ahí en la casita como debe hacer haciendo aislamiento obligatorio social y obligatorio así que está quieta en casa y recibe el cariño de sus oyentes porque ya los oyentes de la miel en tu radio también son sus oyentes entonces les manda saludos Jorge Cáceres Sebastián Girotti Alberto Aríbal Ritter Sergio Marque Osvaldo Zapata que es excelente programa mi fan o guía de la informática y se ríe este Zapata que personaje Dios Dios la vida me ha topado con seres extraordinarios ese es uno o este es otro Salvador San Gregorio el hombre de los medios ya podríamos decir que estuvo ahí en campo en campo y abejas ahí con Javier Folgar que le mandamos un abrazo Javier Atilio Roque Moreno Antonio Fabro también le mandamos Antonio y Marta Fabro la familia Fabro Rodrigo Fabro le mandamos un abrazo grande este así que bueno nada a todos un abrazo gigante y te cuento y le cuento a la audiencia a los oyentes y a la audiencia que la cronista Trotamundo eh así todo se las rebusca para conseguir los audios es brillante y después vamos a tener un audio sobre el final que va a estar hablando de un tratamiento de apiterapia sobre el COVID lo quisimos meter al final lo vamos a estar hablando ya no como cronista Trotamundo sino como doctora va a estar hablando de una temática muy importante de todas las investigaciones que viene haciendo con el propóleo y no básicamente con los productos de la colmena para el tratamiento del COVID pero en esta ocasión estuve hablando con Alfredo Collazo Ortiz son tecnista bombero y rescatista de abejas urbanas en Colombia interesado por contribuir en la bioremediación animal a partir de las abejas con apoyo de la comunidad tanto urbana como rural nos habla de cómo realiza sus actividades de rescate en Colombia así que te dejo en compañía del agroista Trotamundo Amelia Tor Pizarro desde Montevideo del Mundo con el testimonio de Alfredo Collazo Ortiz de Colombia para el programa La Mier en tu Radio hoy nos encontramos en Colombia con Alfredo Collazos que es sotenista bombero apicultor y rescatista de abejas Alfredo quiero que te presentes con los oyentes de La Mier en tu Radio soy apicultor de profesión sototecnista y bombero voluntario del municipio de Campo Alegre en el departamento del Huila Colombia actualmente apoyo la oficina de gestión del riesgo de mi municipalidad recogiendo tanto enjambres como colonias establecidas en el área urbana y reubicando en apiarios de cuarentena periurbanos para su evaluación y posterior incorporación a proyectos productivos en las áreas rurales del municipio en promedio estamos capturando y reubicando entre 3 a 7 colonias y enjambres en la semana pero en ocasiones los reportes que hace la comunidad la línea 119 de emergencia puede llegar incluso de 3 a 5 casos diarios esto seguramente coincide con las épocas posteriores a las lluvias en la ciudad lo que genera más estímulo de la flora urbana y de todo tipo de polinizador entre ellos las abejas tanto apis como nativas estos procedimientos se realizan teniendo en cuenta unos protocolos basados en una guía que elaboramos luego de 15 años de experiencia y que esperamos normatizar en este material se encuentran entre otros los factores que determinan una emergencia por riesgo biológico con abejas protocolo para el rescate de abejas urbanas normas de seguridad a la hora de atender emergencias listado de RAUS o rescatista de abejas urbanas y otros aspectos más como esta es una actividad de alto riesgo porque se conjugan varios elementos debe ser realizado por personas que conozcan de abejas pero que también conozcan sobre temas de seguridad y al respecto podemos decir que es obligatorio en nuestro país y seguramente que en otros países igual estamos hablando de un requisito legal obligatorio y esto nace desde el orden constitucional que está impregnada desde el punto de vista de los principios y valores fundamentales y de todas ellas el derecho al trabajo y este se adquiere fundamentalmente desde el punto de vista de la dignidad humana es decir no se puede concebir un trabajo digno que no sea seguro y a raíz del artículo de 1991 nace en Colombia la ley 100 y dentro de esta se crea el sistema general de riesgos laborales al crearse esta viene una nueva definición de accidentes de trabajo que contempla toda la obligación de prevención sino que también la obligación de aseguramiento o sea estar afiliado a una administradora de riesgos laborales ARL como la conocemos aquí en mi país esto para decir que quienes hacemos o hacen rescate de abejas urbanas es un trabajo y por consiguiente debe estar afiliado a una administradora de riesgos laborales máxime si estamos hablando de que este trabajo como tal comporta un alto riesgo que es el trabajo en alturas y viene el otro componente que es el de la prevención esto en Colombia está en una resolución la 1409 del 2012 ya que esto es un trabajo integral acá estamos hablando solo del riesgo por trabajo en alturas porque a esto hay que sumarle también el riesgo biológico con abejas el riesgo de energía peligrosa riesgo eléctrico líneas de media tensión de alta tensión además agregarle el riesgo a la exposición de rayos ultravioletas por la alta exposición al sol todo esto debe contemplarse integralmente en una matriz de identificación de peligros y de riesgos donde debe contemplarse todos los elementos de riesgo que se hagan en el sitio de trabajo en este caso en nuestro sitio de trabajo son las áreas pobladas llámense urbanas llámense periurbanas etc Alfredo quiero que le digas a los oyentes de la mía en tu radio cómo realizas el rescate de abejas debo recalcar que nuestra labor principal es la de salvar las abejas capturándolas y reubicándolas para minimizar en el área urbana su reproducción y anticiparnos a que se presenten accidentes que con esta labor estamos abriendo un espacio de entendimiento en la ciudadanía sobre el rol principal de las abejas y que muchos oyentes ya lo saben que entramos a apoyar a los bomberos de mi municipalidad como apicultor con las competencias para lograr este objetivo que una vez que entra a la línea de emergencia una solicitud por parte de la comunidad para que sea atendida activamos el protocolo de atención iniciando por la recepción de la emergencia por parte del radiooperador de turno tomando información tanto mensaje de voz como escrito sobre el lugar tiempo entre otros que nos permita establecer la logística necesaria para cada caso ya sea un enjambre o una colonia establecida esta información estará condensada en una base de datos que permitirá generar una estadística y establecer alternativas de mitigación para aquellos casos donde se repiten la presencia de abejas esto incluye la incorporación de señuelos que estarán siendo monitoreados constantemente para facilitar la reubicación de las abejas cuando ya la comunidad lo esté reportando o cuando ya se nos active dicho señuelo por último quiero agradecer de manera especial a la miel en tu radio por este espacio que nos han brindado muy generosamente y que a través de ustedes nos permiten entrelazar la unidad y la fraternidad en torno a nuestras siempre admiradas socias aladas las abejas a todos ustedes a todos los fieles oyentes de la miel en tu radio un abrazo fraternal y hasta una próxima muchas gracias gracias por tus palabras Alfredo Collazo para el programa La Miel en tu radio bajo la lupa de Ameriator la cronista Trotamundos dos alfa apicultura asesoramiento técnico sanidad nutrición insumos acopio de miel herramientas servicio de sal a extracción y fraccionado de miel para consultas técnicas y comerciales personalmente en nuestra casa en calle Elisando de la Torre 950 en Tandil al teléfono 0249 4454282 al correo electrónico info arroba alfaapicultura punto com punto ar o a nuestro facebook alfa apicultura alfa apicultura apilab apilab cuenta con una planta industrial renovada con el compromiso de operar de manera responsable garantizando la calidad de todos los productos veterinarios y promoviendo la confianza a nuestros consumidores finales en el plano internacional apilab tiene distribuidores en todas partes del mundo todo el personal de apilab concentra sus esfuerzos en un punto esencial la satisfacción del cliente consulta e informes por nuestros productos al 0810 triple 3 8117 o en nuestras redes sociales apilab es sinónimo de calidad y confianza todo lo que tenés que saber a toda hora y en cualquier lugar www.econoticias.com.ar hace más de 80 años los apicultores argentinos creamos una entidad civil y sin fines de lucro que trabaje por y para los apicultores intentando buscar soluciones a los problemas del sector capacitándonos representándonos y difundiendo nuestra actividad tanto en la Argentina como en el mundo Sada siempre estuvo ahí y hoy Sada te necesita más que nunca ayudanos a seguir escribiendo la historia si ya fuiste socio volvé si nunca fuiste socio sumate necesitamos de tu participación y de tu apoyo económico por menos de 2 kilos de miel por mes vos nos ayudas a continuar la historia sumate ahora por teléfono o whatsapp al 549-11-3143-4964 o por mail a informes arrobasada.org.ar El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario INTA es un organismo estatal descentralizado con autarquía operativa y financiera dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación fue creado en 1956 y desde entonces desarrolla acciones de investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor regiones y territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país En nuestro territorio tiene la Estación Experimental Agropecuaria Cuenca del Salado que incluye la Agencia de Extensión Rural Azul en Avenida Presidente Perón 1015 de lunes a viernes de 8 a 16 horas Compañía Inversora Platense Sociedad Anónima para sus marcas Sipsa Honey de Miel Convencional y Sipsa Bio de Miel Orgánica Compramos miel todo el año al mejor precio del mercado Sipsa Honey Calidad Cumplimiento Garantía de Futuro Todos los sábados se realiza la Feria de Microemprendedores del Productora y Consumidor Paseo de Compras Cervantes Impulsado por la Asociación Civil Cervantes la Municipalidad de Azul y el programa Pro Huerta Inta AER Azul en el marco de la economía social y solidaria la Feria cuenta con un stand de indumentaria panificados pastelería artesanías en general mermeladas, dulces y bebidas artesanales hilados y tejidos también se encuentra el grupo de huerteros orgánicos de Azul estarán presentes con su stand para ofrecer al público su producción de frutas y verduras de estación plantines, aromáticas, plantas de interior y jardín cactus y grasas huevos de campo productos regionales de cuyo y quesos caseros a precio justo la Feria se desarrolla todos los sábados en la vereda de 25 de mayo y San Martín en horario de 9 a 13.30 horas estimado apicultor usted puede integrarse a nuestra cadena de valor envíenos su inquietud a consultas arroba nexcosa.com.ar o hacer que sea uno de nuestros representantes comerciales tenemos muy buenas noticias para usted la empresa Bairolati Sociedad Anónima tiene 40 años de experiencia y está al servicio del apicultor la tienda apícola online de Bairolati donde podés encontrar todo lo que necesitas para tu trabajo diario en el apiario en 72 horas entregamos el producto en tu domicilio visitanos estamos a un clic de distancia en www.bairolati.com.ar monitorear y controlar la langosta es una tarea de todos si sos productor apícola en una zona afectada por la plaga de langostas recordá que los productos utilizados en los controles pueden afectar tus colmenas ingresando en alertas sanitarias dentro de la web del organismo podrás identificar las zonas en las que se realizan y qué medidas tomar para prevenir daños para saber más ingresá en www.cenasa.gov.ar monitorear y controlar la langosta es una tarea de todos no hay casi nada en este mundo que alguien no pueda hacer un poco peor para venderlo un poco más barato y la gente que solo se fija en el precio constituye el grupo de sus víctimas naturales John Raskin en la miel en tu radio el cronista Dr. B nos trae lo último del manejo de las colmenas un ojo que mira a sus abejas y sabe lo que necesitan la miel en tu radio la crónica de Dr. B médico veterinario Emilio Figgini Hola amigos de la miel en tu radio soy Emilio Figgini en mi rol de Dr. B hoy continuando con la serie de entrevistas sobre hidromieles voy a presentarles a Mariano Ledesma que es el laborador de hidromiel en la zona de la plata y nos va a contar un poco su historia así que que tal Mariano como estas contanos como fueron tus inicios con el tema de las hidromieles y como te surgió el interés por la elaboración Hola muchas gracias por la invitación a la radio soy Mariano Ledesma soy productor del árbol hidromiel produzco hidromiel de los 14 años más o menos gracias a un amigo que me comentó sobre lo que son las historias nórdicas de los vikingos sus dioses y resaltaba mucho lo que es la hidromiel y me agarró curiosidad era chico y empecé a producir y me encantó fue algo que no había probado nunca y y que invito a probar a que pruebe la gente porque es algo que está bueno está muy bueno y bueno y de ahí más o menos y al año ya saco la marca que es el árbol hidromiel y y con experiencias y produciendo dependiendo de la miel dependiendo de levaduras es muy extensa las ramas de hidromiel que uno puede llegar a lograr así que con el transcurso del tiempo pudimos lograr una hidromiel que es la que ahora ya manejamos que nos gusta el producto es una hidromiel espumante y dulce y tenemos la clásica y tenemos de jengibre y bueno durante 10 años ya producimos y nada invito a que pruebe la gente lo que es la hidromiel para que que sepan que es porque no puedo explicar como es una bebida pero encima que hay bastantes hidromieles entonces es como que pruebe que la gente que escuche o la misma radio que prueben distintos tipos de hidromieles porque hay un montón un montón así que los invito a que si quieren prueben la que tenemos nosotros buscándonos por el instagram que es el árbol hidromiel o por facebook y nos pueden mandar o si no y también pueden meterse en la página de youtube del árbol y ver procesos que subimos o proyectos los productos que tenemos ahora es una clásica espumante dulce y una cincher que es con agregado de jengibre espumante y dulce también interesante Mariano lo que contás desde como te iniciaste que no venías de la apicultura y se te dio por iniciarte y en este trayectoria que ya tenés como 12 años de laborador ¿cuáles han sido tus logros? porque me imagino que esto habrá sido todo un caminito para encontrar el producto que a la gente le gusta y bueno todo ese proceso que lleva como todo a poner a punto un producto que no es poca cosa de producto te cuento primero teníamos una hidromiel al principio que era bastante alcohólica tenía entre unos 13 14 grados por ahí y nosotros queríamos buscar otro tipo de de bebida y pudimos lograr la que producimos ahora que llega entre 8 grados y 11 y nos gusta como queda con la gasificación y después logro poder hacer la fábrica la pequeña fábrica y solo con inversiones del árbol onda empecé con 20 botellas y después se multiplicaron así así para poder agrandar la cosecha de logro eso y y otro de los logros es poder vivir de la producción de hidromiel y solamente me dedico a lo que es producir hidromiel y casi siempre me dediqué a producir hidromiel en mi vida porque empecé a los 14 y ahora tengo 25 y me dedico fijamente a producir hidromiel ese es un logro que que me gusta que me gusta bastante yo diría me imagino que con todo esto ¿no? que este éxito que es hacer un producto que te permita vivir y tener este tener proyectos este ¿cuál serían tus sueños a futuro relacionados ¿no? con esto que es tu forma de vida hoy la elaboración de hidromiel y en sí sueño como productor de hidromiel que se haga conocida esta bebida que no se conoce mucho y que se haga conocida el árbol eso sería buenísimo y después como sueño personal va muy de la mano que que sería poder viajar dedicándome a lo que es la hidromiel y ir a distintos lugares donde haya productores y poder así realizar una como un documental de las hidromieles primero obvio empezar acá en Argentina y con esto de la pandemia no se me retrasó un poco pero por suerte me da más tiempo de restaurar la camioneta en la que voy a viajar y pero la idea es esa ir conocer a distintos productores charlar sobre sobre esta bebida y también probar distintas hidromieles que como no se no se conoce tanto que eso sería buenísimo eso sería un sueño más personal que tengo pero que viene con un proyecto y después como empresa que que siga funcionando y que aumente más los litros y más producción más cosecha y y eso eso serían los sueños que tengo y sí totalmente totalmente bueno muchísimas gracias mariano realmente ha sido interesantísimo y un gusto charlar con vos si querés dar algún mensaje a los oyentes tenés un momento más un abrazo grande y muchas gracias a los oyentes de la miel en tu radio bueno Emilio muchas gracias y saludos a Leandro muchas gracias por invitarme a la radio y agradecer a Gina Marini y a Hugo a Cali a Seba que son los los únicos en el país que nos están apoyando constantemente tenemos un grupo de productores de hidromiel y estamos siempre ahí charlando y enseñándonos y eso es súper nutritivo que la mayoría nos conocimos allá en en Mendoza que se hizo el el encuentro y fue muy bueno eso así que muchas gracias y muchas gracias al programa por por el espacio que nos dan y poder expresar y invitarlos a que tomen hidromiel que prueben hidromiel a nosotros nos pueden contactar en la ciudad de La Plata esto fue la crónica de Dr. B el médico veterinario Emilio oficina alfa apicultura asesoramiento técnico sanidad nutrición insumos acopio de miel herramientas servicio de sala de extracción y fraccionado de miel para consultas técnicas y comerciales personalmente en nuestra casa en calle erizando de la torre 950 en Tandil al teléfono 0249 4454 282 al correo electrónico info arroba alfaapicultura punto com punto ar o a nuestro facebook alfa apicultura alfa apicultura apilab cuenta con una planta industrial renovada con el compromiso de operar de manera responsable garantizando la calidad de todos los productos veterinarios y promoviendo la confianza a nuestros consumidores finales en el plano internacional apilab tiene distributores en todas partes del mundo todo el personal de apilab concentra sus esfuerzos en un punto esencial la satisfacción del cliente consulta e informes por nuestros productos al 0810 333 8917 o en nuestras redes sociales apilab es sinónimo de calidad y confianza todo lo que tenés que saber a toda hora y en cualquier lugar www.econoticias.com.ar hace más de 80 años los apicultores argentinos creamos una entidad civil y sin fines de lucro que trabaje por y para los apicultores intentando buscar soluciones a los problemas del sector capacitándonos representándonos y difundiendo nuestra actividad tanto en la Argentina como en el mundo Sada siempre estuvo ahí y hoy Sada te necesita más que nunca ayúdanos a seguir escribiendo la historia si ya fuiste socio volvé si nunca fuiste socio sumate necesitamos de tu participación y de tu apoyo económico por menos de 2 kilos de miel por mes vos nos ayudas a continuar la historia sumate ahora por teléfono o whatsapp al 549 11 3143 4964 o por mail a informes arrobasada punto org punto ar el instituto nacional de tecnología agropecuario INTA es un organismo estatal descentralizado con autarquía operativa y financiera dependiente del ministerio de agroindustria de la nación fue creado en 1956 y desde entonces desarrolla acciones de investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor regiones y territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país en nuestro territorio tiene la estación experimental agropecuaria cuenca del salado que incluye la agencia de extensión rural azul en avenida presidente perón 1015 de lunes a viernes de 8 a 16 horas compañía inversora platense sociedad anónima para sus marcas Sipsa jona y de miel convencional y Sipsa bio de miel orgánica compramos miel todo el año al mejor precio del mercado Sipsa jona y calidad cumplimiento garantía de futuro todos los sábados se realiza la feria de microemprendedores del productor al consumidor paseo de compras cervantes impulsado por la asociación civil cervantes la municipalidad de azul y el programa pro huerta inta air azul en el marco de la economía social y solidaria la feria cuenta con un stand de indumentaria panificados pastelería artesanías en general mermeladas dulces y bebidas artesanales hilados y tejidos también se encuentra el grupo de huerteros orgánicos de azul estarán presentes con su stand para ofrecer al público su producción de frutas y verduras de estación plantines aromáticas plantas de interior y jardín cactus y grasas huevos de campo productos regionales de cuyo y quesos caseros a precio justo la feria se desarrolla todos los sábados en la vereda de 25 de mayo y san martín en horario de 9 a 13 30 horas estimado apicultor usted puede integrarse a nuestra cadena de valor envíenos su inquietud a consultas arroba nexco s a punto com punto ar o hacer que sea uno de nuestros representantes comerciales tenemos muy buenas noticias para usted la empresa bayrolati sociedad anónima tiene 40 años de experiencia y está al servicio del apicultor la tienda apícola online de bayrolati donde podés encontrar todo lo que necesitas para tu trabajo diario en el apiario en 72 horas entregamos el producto en tu domicilio visitanos estamos a un clic de distancia en www.bayrolati punto com punto ar monitorear y controlar la langosta es una tarea de todos si sos productor apícola en una zona afectada por la plaga de langostas recordá que los productos utilizados en los controles pueden afectar tus colmenas ingresando en alertas sanitarias dentro de la web del organismo podrás identificar las zonas en las que se realizan y qué medidas tomar para prevenir daños para saber más ingresá en www.cenasa.gov.ar monitorear y controlar la langosta es una tarea de todos si la abeja desapareciera de la superficie del globo al hombre solo le quedarían cuatro años de vida sin abejas no hay polinización ni hierba ni animales ni hombres Albert Einstein en La Miel en tu radio ¿Qué mejor que los protagonistas te cuenten la historia apícola las personas más relevantes de la apicultura en la entrevista de La Miel en tu radio Continuamos con el programa y es un verdadero gusto recibir ya no sé si por segunda o tercera vez en el programa La Miel en tu radio a Natalia Bulasio que es licenciada en biodiversidad y también doctora en ciencias biológicas de la Universidad Nacional de Mar del Plata se desempeña de un tiempo a esta parte la experimental Inta Rafaela dentro del área de agronomía en el grupo de apicultura y con otros grandes personajes como Manuel Orellano y Pacini y no me quiero olvidar de los otros que integran que les mando saludos porque si no me van a retar es especialista además en sanidad apícola de un tiempo a esta parte en el equipo de el Inta Proapi Buen día Nati ¿Cómo estás? Hola Leo ¿Cómo estás? Muy buenas tardes muy buenos días muy buenos días a toda la audiencia un gusto estar nuevamente en La Miel en tu radio ¿Vos sabés que ha sido noticia por varios motivos en particular la charla que diste en el marco de la organización que creo lo hizo San Juan sin mal no recuerdo pero transmitieron a través de sin mal no recuerdo el canal de YouTube de Inta del Centro Regional Mendoza pero bueno ahí participó o estaba conduciendo Mariana Alacino un ciclo de conferencias entre otras cosas festejando la octava edición de la Semana San Juanina a vos te tocó particularmente abordar el tema en el cual sos especialista que es la sanidad apícola Barroa y el PEC contanos en primer lugar cómo fue la experiencia esta de dar un tema virtual o sea frente a la computadora y sabiendo que había un público que te estaba viendo bueno sí fui invitada a la octava edición de la Semana de la Miel San Juanina con estos ciclos de charlas que comentaste vos para mí fue un placer que hayan considerado estos dos temas y que me hayan tenido en cuenta y bueno la virtualidad es como que yo ya estoy un poco acostumbrada a esta virtualidad estamos trabajando desde casa desde hace un par de meses de lunes a sábado a cada hora con muchas reuniones ya he dado otros cursos virtuales entonces como que me sentí muy cómoda era un equipo detrás de mi charla había un equipo muy bueno que estaba conteniéndome como por si llegaba a suceder algo en el transcurso de la charla así que sinceramente me sentí me sentí muy cómoda en el momento que tuve que darla vos sabés que bueno de un tiempo a esta parte pareciera o muchos creen que la barroa es un tema definido pero es como diría un profe de la facultad de Mar del Plata siempre la barroa es una bomba de tiempo me refiero a la barroa porque es uno de los temas que abordaste el segundo tema es el pequeño escarabajo de la colmena en realidad la sanidad general pero pusiste el foco en eso digamos la barroa es una bomba de tiempo si no se hacen los controles si no se hacen las curas programadas probablemente tengamos problemas ¿cuáles fueron los puntos que quisiste resaltar y vos que bueno que estás en el territorio y conoces toda la realidad de Rafaela ves que a menudo falta como promocionar difundir bueno machacar como dirían en la escuela vieja ¿no? si entiendo perfecto bueno lo que me tocó una charla con dos temáticas una barroosis ¿no es cierto? donde como vos bien lo dijiste es un tema súper conocido y muy 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 difundido a los productores pero y el pequeño escarabajo de las colmenas que es un tema podríamos decir relativamente nuevo ¿no es cierto? para nosotros con respecto a la barrosis hay un denominador común en todo el país se podría decir que es un poco más allá de que los productores lo conozcan y sepan cómo es la enfermedad y cómo cómo verla en la colmena yo creo que el denominador común es esto de no hacer los monitoreos en tiempos y forma ¿sí? el tema del diagnóstico a través de la prueba del frasco no se hace regularmente y yo en esta charla traté de priorizar eso digamos de que el control de barroa que barroa siempre está en las colmenas que el control se hace a través de un buen diagnóstico y de un manejo integrado de ese de ese ácaro de esa parasitosis que no sólo es poner el producto acaricida en la colmena no tenía demasiado tiempo así que yo digamos hablé un poco sobre la situación actual sobre la biología de barroa pero sobre el diagnóstico temprano de la parasitosis y cuáles eran los pilares fundamentales del manejo integrado de cómo mantener esas prevalencias de barroa por debajo de un numbral de daño que no cause un impacto en las colmenas porque en el momento que causa el impacto como todos sabemos barroa abre la puerta a otras patologías entonces ahí es donde se genera mayor daño totalmente totalmente qué manera de resumir lo complejo que es la barroa y lo complejo que puede ser si tiene otro individuo que hasta el momento no está salido hace poquito seguramente has estado al tanto que se detectó el PEC en Colombia por lo menos el mes pasado el mes pasado los laboratorios están haciendo un seguimiento y demás para ver si encuentran más en otros puntos bueno es algo que está latente que sigue latente sí sí por eso desde la Comisión Nacional del Escarabajo que se formó en el 2016 con bueno con el reporte de Brasil nosotros decidimos articular junto con CENASA y el Ministerio y armamos una comisión donde lo integran profesionales de las tres instituciones bueno se decidió empezar a abordar esta problemática ya desde el 2016 y se vienen dando capacitaciones y charlas y nos vamos perfeccionando en esta temática que hasta el 2016 era muy ajena a lo que nosotros pensábamos que podía ser un potencial problema por eso es importante que los productores comiencen a ver sus colmenas ahora y buscando comiencen a ver sus colmenas de manera diferente digo yo sí aparte de buscar barroa nocema enfermedades de la cría también hay que empezar a buscar al escarabajo entonces esta charla también prioricé el tema de cómo buscarlo y por qué buscarlo donde se recomienda hacerlo ¿me explico? sí tal cual tal cual y sobre todo con los digamos con todos los elementos necesarios yo siempre recuerdo que en las capacitaciones de monitoreo del PEC una de las cosas que ustedes siempre planteaban es que por lo menos haya dos personas que trabajen en el monitoreo activo recuerdo a Alfonso a vos bueno a toda la red de monitoreo del país claro tal cual los especialistas de otros países recomiendan eso y nosotros en campo nos hemos dado cuenta que es así cuando uno no tiene el ojo y la dinámica para poder ver al escarabajo dentro de la colmena siempre es recomendable que alguien nos acompañe en el monitoreo para ayudarnos a visualizar al escarabajo más allá de que es mucho más grande que barroa se mueve mucho en la colmena vuela sale de la colmena entonces cuatro ojos siempre ven mejor que dos y por eso es la recomendación como también se recomienda tener un paño o una hoja grande blanca para poner allí depositar allí el techo las alzas melarias entonces como el escarabajo es negro es más fácil visualizarlo totalmente totalmente y abordaste alguna otro tipo de enfermedad o solamente focalizaste yo lo que la parte que escuché era digamos o estaba orientada hacia esas dos enfermedades pero claro obviamente que este tipo de enfermedades no se alejan de su vínculo con las otras enfermedades de la colonia claro está claro tal cual incluso el mismo escarabajo no se aleja de barroa ni se aleja de la nutrición de nuestras colmenas porque la recomendación para evitar ese ingreso al escarabajo para que el escarabajo cause daño en las colmenas es tener colmenas con buena población de abejas y bien nutridas y obviamente saneadas sanas colmenas sanas y fuertes entonces el manejo sanitario que hagamos de las colmenas va muy de la mano justamente con este poder controlar el escarabajo si llega a aparecer totalmente totalmente bueno nada de mi parte agradecerte Nati el contacto con la miel en tu radio ya sos como una una fija que siempre consultamos y que estamos continuamente bueno convocándolo a vos y parte del equipo de Rafaela y también como integrante del Intaproapi para saber que es lo que están haciendo para saber y nos cuenten en que andan en este caso bueno se dio el festejo de la semana sanjuanina y tuvimos la posibilidad de escucharte en la charla y bueno me parecía importante rescatar eso y rescatar tus testimonios bueno Lea gracias yo me siento muy cómoda charlando con vos y pudiendo llegar a los productores a través de otro medio me parece que esta crisis de la pandemia agudizó y mejoró todos los vínculos comunicacionales y la virtualidad se mejoró ¿no es cierto? adquirimos otras herramientas que nos ayudaron a llegar desde otras maneras a los productores y bueno y agradezco que me hayas llamado nuevamente por favor te mando un abrazo grande nos estamos viendo gracias gracias un abrazo chau chau la palabra del protagonista en la entrevista la miel en tu radio alfa apicultura asesoramiento técnico sanidad nutrición insumos acopio de miel herramientas servicio de sal a extracción y fraccionado de miel para consultas técnicas y comerciales personalmente en nuestra casa en calle Elizondo de la torre 950 en Tandil al teléfono 0249 4454 282 al correo electrónico info arroba alfaapicultura punto com puntuar o a nuestro facebook alfa apicultura alfa apicultura alfa apicultura alfa apicultura apicultura cuenta con una planta industrial renovada con el compromiso de operar de manera responsable garantizando la calidad de todos los productos veterinarios y promoviendo la confianza a nuestros consumidores finales en el plano internacional apilab tiene distribuidores en todas partes del mundo todo el personal de apilab concentra sus esfuerzos en un punto esencial la satisfacción del cliente consulta e informes por nuestros productos al 0810 333 8117 o en nuestras redes sociales apilab es sinónimo de calidad y confianza todo lo que tenés que saber a toda hora y en cualquier lugar www.econoticias.com.ar hace más de 80 años los apicultores argentinos creamos una entidad civil y sin fines de lucro que trabaje por y para los apicultores intentando buscar soluciones a los problemas del sector capacitándonos representándonos y difundiendo nuestra actividad tanto en la Argentina como en el mundo Sada siempre estuvo ahí y hoy Sada te necesita más que nunca ayudanos a seguir escribiendo la historia si ya fuiste socio volvé si nunca fuiste socio sumate necesitamos de tu participación y de tu apoyo económico por menos de 2 kilos de miel por mes vos nos ayudas a continuar la historia sumate ahora por teléfono o whatsapp al 549-11-3143-4964 o por mail a informes arrobasada.org.ar todos los sábados se realiza la feria de microemprendedores del productora y consumidor paseo de compras Cervantes impulsado por la Asociación Civil Cervantes la Municipalidad de Azul y el programa Pro Huerta Inta AER Azul en el marco de la economía social y solidaria la feria cuenta con un stand de indumentaria panificados pastelería artesanías en general mermeladas dulces y bebidas artesanales hilados y tejidos también se encuentra el grupo de huerteros orgánicos de Azul estarán presentes con su stand para ofrecer al público su producción de frutas y verduras de estación plantines aromáticas plantas de interior y jardín cactus y grasas huevos de campo productos regionales de cuyo y quesos caseros a precio justo la feria se desarrolla todos los sábados en la vereda de 25 de mayo y San Martín en horario de 9 a 13.30 horas compañía inversora platense sociedad anónima para sus marcas Sipsa Honey de miel convencional y Sipsa Bio de miel orgánica compramos miel todo el año al mejor precio del mercado Sipsa Honey calidad cumplimiento garantía de futuro El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario INTA es un organismo estatal descentralizado con autarquía operativa y financiera dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación fue creado en 1956 y desde entonces desarrolla acciones de investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor regiones y territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país En nuestro territorio tiene la Estación Experimental Agropecuaria Cuenca del Salado que incluye la Agencia de Extensión Rural Azul en Avenida Presidente Perón 1015 de lunes a viernes de 8 a 16 horas Estimado Apicultor usted puede integrarse a nuestra cadena de valor envíenos su inquietud a consultas arroba nexcosa.com.ar o hacer que sea uno de nuestros representantes comerciales tenemos muy buenas noticias para usted La empresa Bayrolati Sociedad Anónima tiene 40 años de experiencia y está al servicio del apicultor La tienda apícola online de Bayrolati donde podés encontrar todo lo que necesitas para tu trabajo diario en el apiario En 72 horas entregamos el producto en tu domicilio Visitanos Estamos a un clic de distancia en www.bayrolati.com.ar El pequeño escarabajo de las colmenas es una plaga que afecta a las abejas y puede causar graves daños a la producción apícola El escarabajo adulto puede volar más de 10 kilómetros es de color marrón oscuro y mide aproximadamente un tercio del tamaño de la abeja adulta Nunca fue detectado en Argentina pero su presencia en Brasil aumenta el riesgo de introducción al país Señor productor si sospecha o detecta la presencia de este escarabajo en sus colmenas informe de inmediato en la oficina del cenaza más cercana su aviso permitirá una acción rápido y eficiente para contener la propagación de la plaga Otros los repetirán ¿Y qué quedará de todos mis desigues? ¿Acaso sean como la abeja fosilizada en el ámbar? De ella podemos tener la imagen pero nunca sabremos de su voz Jax Lacan en la miel en tu radio ¿Qué mejor que los protagonistas te cuentan la historia apícola las personas más relevantes de la apicultura en la entrevista de la miel en tu radio Continuamos con el programa y es un verdadero gusto presentar ya podríamos decir que puede ser una columnista como Melio Pichini a la ingeniera agrónoma y magíster en genética con un PH en ciencias agrarias de la Universidad de Mar del Plata estoy hablando de Alejandra Palacios quien es la coordinadora del programa nacional de apicultura del INTA Argentina Intaproapi Buen día Ale ¿Cómo estás? Buen día Leo ¿Cómo andás? Así que bueno columnista cuando quieras Dale Dale Sí, sí ahí lo tenemos ahí oficiando a Emilio también dos por tres nos manda Sí, Emilio firme Firme, firme Pero bueno un poco la realidad periodística y también todo lo que viene haciendo el INTA en términos de capacitaciones utilizando las herramientas virtuales pone el foco digamos básicamente en lo que fue esto que no organiza el INTA Proapi sino que participa y convoca a otros actores pero sí que me parece interesante a nivel estratégico que bueno que otro programa el Fruto y Hortícola ya piense en la polinización de la importancia de la polinización y la importancia del rol de las abejas para la producción de sus cultivos Sí, Leo en realidad es una actividad que fue o sea es una actividad que está siendo organizada por el ciclo de charlas continúa por la estación experimental Valcarce y dentro de eso por un grupo hay dentro de lo que es la estación experimental Valcarce y lo que toma toda la zona de influencia de la experimental en sí hay un grupo hay diferentes grupos ad hoc uno de ellos de apicultura hay uno de agroecología desarrollo territorial pero específicamente hay uno de cultivo fruto y hortícola y ese equipo fue el que organizó este ciclo de charlas como te decía de prácticas sustentables prácticas para la producción sustentable perdón de cultivo de fruto y hortícola quienes dentro de estas prácticas plantearon la polinización y que una de las charlas sea específicamente de polinización así que por un lado bueno yo estaba muy agradecida por eso porque sabemos que esto es así que la polinización es una de las prácticas importantes dentro de estos cultivos nosotros los que estamos relacionados con la apicultura lo sabemos muchos de los fruto y hortícolas también pero no es tan común que cuando ellos cuando se organizan temas de difusión esté considerado desde este lugar así que vos ya lo conocés porque lo hemos charlado muchísimas veces y es estrategia del programa del programa apícola del INTA PROAPI justamente en el tema de estar relacionado con nuestro sistema posicionar la apicultura en el ámbito agropecuario y es estos los espacios que estamos buscando ¿no? Sí sobre todo cuando creo y comparto la otra vuelta hablaba con Sebastián Rojo integrante del equipo y bueno que está fuertemente traccionando con la página de Reglac y me decía que la apicultura la miel la abeja en particular es el tema central del siglo XXI sin lugar a dudas ¿no? y vos sabés que poniendo el foco en eso te voy a preguntar sobre la mirada del programa y demás porque tiene que ver con esta capacitación ayer salió de la Unión Europea hicieron una auditoría sobre el impacto que ha tenido las medidas que ha tomado la Unión Europea digamos en favor de garantizar la biodiversidad y el impacto no ha sido muy positivo con las medidas que ha tomado en el anterior trienio ¿no? entonces me parece que garantizar preservar un alimento saludable y garantizar la biodiversidad es como el tema del futuro ¿no? Sí, yo creo que es un tema que está instalado pero bueno vos sabés que todo eso lleva muchos años y que a su vez hay varios temas que no necesariamente van en la misma línea o sea hay situaciones que atentan a todo esto que están instaladas y que bueno que va a llevar tiempo pero sí bueno estoy convencida que es un tema en el cual tenemos que seguir trabajando profundizando y lo que tenemos que hacer todos cada uno en su lugar específicamente esto que estamos hablando lo del lunes pasado fue una jornada que estaba prevista para una hora cuando hablamos de polinización de cultivos en Argentina en realidad gracias a Dios hoy hay muchísimos equipos de investigación que están trabajando en el tema de polinización algunos que son los históricos que son los que conocemos hay referentes en Argentina en el tema de polinización destacados a nivel internacional y es muy difícil elegir a quienes se invitan o sea los organizadores tenían un poco esa situación querían la idea era poder reflejar actividades de polinización en la zona del área de influencia de Valcarce pero también cómo se está trabajando en el INTA y en Argentina en este tema un poco lo llevo a esto que vos venías planteando porque es un tema que va llevando tiempo y que yo soy optimista en el sentido que cada vez hay más gente y cada vez hay más ámbitos en lo que esto se está planteando desde el momento en que ya hay empresas privadas que tienen exclusivamente la mirada puesta en el tema de polinización creo que son buenos indicadores y si estuviste en la charla que fue planteado en el ámbito de la charla porque lo conocemos todos la diferencia que existe entre nuestro país y otros países en la mirada que hay en el tema de polinización así que bueno es un caminito pero en el cual debemos sensibilizar a quienes demandan a quienes son los que deberían estar demandando este servicio que en muchos casos lo demandan pero sin tener tan claro el alcance de todos los efectos y también a el doctor Apícola ¿no? ya venimos planteando que acá el gran desafío es que se dé ese diálogo ese entendimiento de que es lo que se necesita pero que a su vez que no estamos hablando de cualquier polina sino una polina apta para la polinización que se profesionalice la actividad ¿no? Sí, sin lugar a dudas que se pueda pensar en un servicio pagable con todo lo que eso indica ¿no? pero que esté instalado y que bueno que esté el INTA y el programa y otros actores dentro del INTA pensando en esto y ya craneando y mostrando experiencias la verdad que es muy positivo y es como vos decís muy optimista pero bueno Sí, sí, decime No, no te quería comentar que otra son señales y que también son los resultados de toda una estrategia como un programa y como equipo nos hemos planteado pero hoy en el INTA más allá de los proyectos propios de apicultura hay otros proyectos que tienen puestos la mirada en esto o sea los proyectos propios de intensificación sostenible de frutales es decir intensificación sostenible de cultivos frutuartícolas tienen actividades propias de esos cultivos que involucran la polinización y con lo que estamos trabajando conjuntamente son esas cosas las que te digo que me hacen ser optimistas en este camino ¿no? Totalmente y bregando por garantizar eso ¿no? una seguridad alimentaria que nos brinde salud en cada uno de los alimentos que no es un dato menor pero bueno el programa está en todos lados ha tenido una charla que hoy bueno estuvimos charlando también con Nati con todo lo que fue la semana San Juanina ¿tenés algunas novedades que quieras comentarnos del programa? también sé que se están armando prácticas profesionalizantes o algunas de las cosas más relevantes que están haciendo desde el programa en estos días creo que vos lo planteaste en el principio en relación al tema de la virtualidad vos como parte del programa sabés cuál fue el mensaje el primer día que empezamos con esto de la nueva situación de pandemia y de aislamiento hoy de distanciamiento pero sin estar trabajando en nuestros propios lugares de trabajo el mensaje desde el programa fue muy claro veamos de qué manera las herramientas que tenemos disponibles sirven para estar cerca del productor necesitamos estar cerca del productor necesitamos estar trabajando y fue ahí cuando tomamos todo lo que tiene que ver con las oportunidades y las capacidades que el INTA tiene en el tema de capacitación hemos armado una hermosa sociedad con el PROCADIS el programa de capacitación a distancia del INTA en el cual nos ha permitido llegar con el MUCA más de 35.000 personas en diferentes países como vos decís también utilizando trabajando en esta sociedad con PROCADIS nos han solicitado y parte del equipo está trabajando apoyando a los alumnos que están terminando su último año en las escuelas secundarias agropecuarias con lo que tiene que ver con las prácticas profesionalizantes todos temas que viene coordinando Cecilia, Vini académicamente desde nuestro equipo ahora organizando un nuevo curso que ya la daremos a conocer pero apuntando al tema de buenas prácticas y bueno y también tratando de participar diferentes miembros del equipo en actividades organizadas por otros pero donde podamos estar instalando estos temas ahora próximamente Enrique va a estar participando en uno de estos foros a nivel internacional hoy me acaban de invitar a participar en un foro organizado por Brasil pero también un foro con un foco internacional relacionado con abejas así que bueno vos sabés que todas las actividades siempre van a estar presentes en la miel en tu radio y van a poder comunicarse a partir de ahí de nuestras redes bueno muchísimas gracias Ale no solamente por el contacto siempre es grato escuchar y bueno escuchar novedades que tienen que ver con dar todo el conocimiento que se ha generado desde un instituto y bueno darlo años y años de trabajo de mucha gente que se ha dedicado a esto y que ha trabajado arduamente para tratar de llevar la mejor información y sobre todo el mejor conocimiento al productor codo a codo con el productor así que nada felicitaciones bueno y a seguir bancando de la mejor manera estos tiempos que corren bueno muchísimas gracias Leandro y gracias por siempre estar al pie del cañón en todo sentido a través de dispuestos a difundir desde tu desde tu programa o apoyándonos como parte del equipo un abrazo grande Ale nos vemos la palabra del protagonista en la entrevista La Miel en tu radio ¿Qué es el desarrollo local? El desarrollo local se basa en la identificación y aprovechamiento de los recursos y potencialidades endógenas de una comunidad barrio o ciudad se consideran potencialidades endógenas de cada territorio a factores económicos y no económicos entre estos últimos los recursos sociales culturales históricos institucionales paisajísticos etc todos factores también decisivos en el proceso de desarrollo económico local o no nos estamos yendo nos estamos yendo te voy a leer medio rapidón las noticias que me quedaron en el tintero vamos arriba como dicen los uruguayos se me queda el ta me va a retar mi mamá y mi papá que me están escuchando que están en la camita y mi tía si vos sos argentino pero bueno compartimos esas palabras bellas que tienen los uruguayos los hermanos uruguayos Francia Before Life una plataforma para informar, gestionar la eliminación de nidos de avispas asiáticas es un problema que está en Europa instalado es una plaga exótica que bueno mata a las abejas también acoge y proteja a las abejas solitarias en su jardín en su balcón, es una aplicación que han desarrollado una empresa francesa también del ISAP de Francia Aulencap, una nueva droga antibarroa, asada en ácido oxálico nuestra empresa Aulencap se está siendo probada en Europa, en Francia y una de las cosas que dice y que le genera mucha duda a los franceses además dada la duración recomendada de la aplicación 42 días y la cantidad de ácido oxálico utilizado por cada aplicación el posicionamiento de Aulencap durante la temporada como tratamiento de maquillaje aún no se ha probado que contenido de ácido oxálico en miel pero parece prometedor sin embargo la cantidad de ácido oxálico 40 gramos aplicada en cada colmena plantea pregunta es la duda que genera para los franceses y bueno esto fue publicado en ISAP la foto del día también de un francés tras sumancia de abejas en Provenza el francés Jérôme Pachin visitó una piel y sacó una foto muy linda que F la compañía F gentilmente ah cierto me estaba olvidando algo gracias a la producción vamos después sigo con las noticias vamos a presentar el audio de Cristina Toro sobre el COVID discúlpenme que se me pasó eso buenos días como ustedes sabrán yo además de apicultora soy médico y he hecho desde el 20 de marzo a la fecha el control y seguimiento de 44 personas dentro de lo que se denomina categoría COVID de las cuales 21 de ellas si presentaban sintomatología COVID positivo 12 eran contactos intrafamiliares o sea que compartían la misma vivienda con estos COVID positivos y los otros 11 realizan un tratamiento preventivo debido a sus actividades de los cuales 3 de ellos son agentes de salud uno de esos agentes de salud estuvo expuesto sin medio de protección a un COVID positivo y los otros dos agentes de salud realizan un tratamiento preventivo por su tarea que realizan en centro de salud municipal que recibe enfermos provenientes de una población de 8.000 personas los pacientes estudiados van de un rango etario de 14 a 75 años y presentaban como antecedentes patológicos 6 con hipertensión arterial 4 eran cardiópatas 1 era hipotiroideo 1 bronquítico crónico 2 diabéticos 1 de ellos insulino dependiente y 1 obeso se controló a estos pacientes en forma diaria durante 30 a 40 días se le administró a los pacientes COVID positivos una solución hidroalcohólica en base a etanol y agua destilada a 70 grados con una concentración al 10% de propóleo estas soluciones correspondían a propóleos locales ya que los pacientes tratados eran de diferentes países como ser Ecuador Perú España Uruguay y Chile se comenzó para el tratamiento con una dosis de 30 gotas 3 veces al día para los COVID positivos a sus contactos se le administró una dosis preventiva de 25 gotas de propóleo 2 veces al día se observó en los pacientes que la febrícula cedía a los 9 días de tratamiento los pacientes crónicos se le controló las complicaciones que podían tener por sus enfermedades crónicas lo que resultó que a dos de ellos se le tuvo que administrar hipocoagulantes por prevención y a un paciente insulino dependiente se le tuvo que administrar diuréticos por inicio de una descompensación renal los contactos como dijimos antes se le administraron 25 gotas de propóleos dos veces al día de los pacientes COVID positivos 8 de ellos habían recibido antes de iniciar el tratamiento con propóleos y contactarse conmigo antibióticos de desometasona sin tener mejoría en su sintomatología el agente de salud que tomó la dosis preventiva se mantuvo sin contagio de COVID hasta la fecha y los resultados obtenidos fueron que con el tratamiento con propóleos y seguimiento por 40 días se obtuvo una mejoría total de su estado de salud sin complicaciones respiratorios y de otro tipo como se observa comúnmente a nivel mundial la sintomatología de COVID notamos también que los contactos intradomiciliarios con la dosis preventiva permanecieron negativos en suma esto nos indicó que los propóleos a dosis mayores a las usadas comúnmente y asociados a las propiedades que presentan ellos de virus sidas y que inhiben la replicación viral como ya se había estudiado para los virus influencia A y B el herpes zoste y polio deben ser usados para tratar el virus COVID porque presentan buenos resultados y las personas recobran su buen estado de salud disculpas a Amelia eso fue la presentación de los datos de COVID nos estamos yendo no sin antes decirte bueno algunas cosas venta de miel en Ucrania puerta a puerta en España las noticias estaban vinculadas con panales electrificados para combatir el digamos la avispa asiática y 100.000 nidos que en Asturias se mataron 100.000 reinas también todo el estudio de mercado de la miel de manuca en Estados Unidos y también en Estados Unidos de mundo agropecuario hay tres noticias muy interesantes que están vinculadas con la genética a nivel de colonia y comportamiento suave en las abejas melíferas puertorriqueñas también una de las cuestiones vinculadas es la ascendencia europea juega un papel en la agresividad de las abejas melíferas otra noticia también en Estados Unidos las abejas nativas también se enfrentan a una nueva pandemia en Cuba la experiencia de Camagüey ejecuta estrategias para aumentar la exportación de miel en México hay dos noticias una vinculada a productores de miel que aumentan su cosecha y otra vinculada a básicamente a que se reportan 500 toledades de miel para cada año y en Chile todo lo que tiene que ver con la ayuda económica de 34.000 debido a la sequía en Uruguay se hizo una nota a Christophe Lerithier el diario del país sobre ¿cómo es? sobre el tema de el tema de la exportación de miel y bueno a nivel de Brasil todo lo que tiene que ver con el Congreso con APRI y ya estamos terminando a nivel nacional el precio de la miel de junio la nueva cerveza de miel de Antares que fue presentada en Santa Fe y los proyectos que fueron presentados en corrientes que van a ser para el Chaco bueno nos estamos nos estamos despidiéndonos y no te agradecer al señor que se encuentra detrás de los cristales el encargado de la presión que puesta en escena de este programa el señor de veces el señor Fabián Russo agradecer a todos los oyentes a vamos Jorge Cáceres que me estaba planteando digamos algunas novedades a Osvaldo Zapata Emilio Ficini a Matías Maggi que Matías me comentó las discusiones el apoyo que han tenido con el comunicado de Cías a Daniela Vena que estuvimos hablando sobre el tema de circulación de las colmenas y vamos a ver si podemos hacer una nota en breve a Sebastián Cirotti a Alberto Ritter a Sergio Márquez de España a Salvador San Gregorio a la familia a Fabro al querido Roque Moreno de Formosa y tantos amigos más el señor de Tras de los Cristales el señor encargado de la operación técnica y puesta en escena de este programa le agradecemos por siempre tener y poner a disposición todo su trabajo a la vice de las redes sociales y señaladora de comunicación visual de este programa Virginia Cavallaro a las cronistas estrellas de este programa la cronista Totamundo Amelia Dur Pizano de Montevideo al Mundo la cronista La Voz de las Abejas Natalia Gagnon la cronista de España Francis Adriana Saldivia el cronista de Nicaragua José González Ojeda el cronista Doctor B médico veterinario Emilio Ficini el productor apicultor y docente de este programa Mariano Chaparro la co-conductora de este programa la querida Lucy Lozano y por supuesto los locutores estrella de este programa el locutor Pedro Ibáñez Belén Cardoso y el gran Chino Medina a él también un abrazo gigante bueno nos estamos yendo no sin antes a agradecer a todos y seguí con la programación de Radio Eco FM 92.5 el programa el programa es la esencia de Relac a futuro porque lo que necesitamos que es el trabajo que vos estás haciendo y digamos los que ya estamos acercándonos a las 60 tenemos que aprender es utilizar toda esta herramienta que hay disponible para favorecer la desacinación o sea que digamos este programa y las redes que vos vas construyendo juegan un rol muy muy importante hoy y lo van a jugar más todavía a futuro Enrique Vedas Carraure en La Miel en tu Radio Edición y concepto sonoro Fabián Russo Asistencia de producción Federico Rossi Micaela Bagalli Roberto Baricenti Mario López y Alicia Lapenta Locución Chino Medina Soledad Gómez Pedro Ibáñez Producción General Leandro Frigori Conducción Leandro Frigori La Miel en tu Radio Sábados de 7 a 9 FM 92.5 Radio Eco Música Música Música